Este domingo a las 23.30, Imagen de Trabajo, horario especial, vivir en la calle. Cómo ayudar a los sectores más vulnerables de la sociedad a tener una mejor calidad de vida. Rusia 2018, te presentamos a la selección argentina de fútbol inclusivo que viajará al Mundial. Sebastián Silioto nos trae su tango villero y el porqué de este éxito teatral. Paritarias, el Satsai define cuál será el porcentaje que pedirá para sus trabajadores. Imagen de Trabajo, el programa del Sindicato Argentino de Televisión, con Abigail Lasalle. Horario especial, este domingo a las 23.30, por C5N. Estamos.